Llevarlas a la cama creo que es más fácil respirar Se apretaba su calzón, yo las vine a conquistar Con un par de palabritas y una que otra miradita Me abrieron las puertas para entrar a su casita Y luego con mi lengua saboreaba esa cosita Estaba saladita y terminó escarchadita 90, 60, revienta No me importa la talla, lo importante es lo que dure Esa rica batalla, a dos de tres caídas y sin límite de tiempo Sonteras y casadas encima de este canalla Haciendo que su culo suene como una metralla Pasan las negras, esta vez la clave Un echame aguas cuando veo que el charol anda bien paraguas Aguas, aguas, aguas ¿Quieres de limón o quieres de jamaica? Ya sé que es de mamey, la que te reencanta Agarra el micrófono y desahoga tu garganta Aguanta, quedo como un burro en primavera Esta noche en mi cama será muy placentera Calienta ese boiler y métete a bañar Llegó uno de estos serios que te quieren jabonar Que se cayó el jabón, chiquito el precipicio En todo andar caliente creo que ya se me hizo vicio Conozco el cama que entra como conozco la cerveza Aquí están los dedos que vuelven loca tu cabeza Cogees o bailas, picas o platicas Saboreas, hay chicles o solo lo masticas Conferir a mamar que el mundo se va a acabar Tú solo aflozco el cuerpo y déjate llevar Cogees o bailas, picas o platicas Saboreas el chicle o solo lo masticas Conferir a mamar que el mundo se va a acabar Tú solo aflozco el cuerpo y déjate llevar ¡Pero que eso baila, pica, soplacica! ¿Saboreas el chicle o solo lo masticas? ¡No quería mamar que el mundo se va a acabar! ¡Tú solo afloja el cuerpo y déjate llevar! ¡Tú solo afloja el cuerpo y déjate llevar, chiquisita! ¡Tú solo afloja el cuerpo y déjate llevar! ¡Cómo quisiera ser pirata! ¿Para qué, carnal? ¡Para encontrar el tesorito que se encuentra ante sus patas! ¡Ah, huevo, loco! ¡Ya vas! Un poco de gandulería, así se ve en el barrio. ¡Oh!